El sector de la hostelería tiene un buen presente y un mejor futuro en nuestra región. Esto ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, y ha explicado por qué. Va a echar a rodar la FP básica en el próximo curso escolar y ahí se van a cambiar muchos programas de cualificación inicial y va a permitir que mucha gente a partir de 15 años pueda entrar en esta formación de calidad y que persigue la excelencia. Después de esta FP básica, los alumnos podrán seguir formándose en la de grado medio, superior y dual, que es la que más empleabilidad garantiza. Marín hacía estas declaraciones en el VI Foro Nacional de Escuelas de Hostelería, donde se han dado cita hasta 15 de ellas. Estamos en un buen camino porque se están definiendo bastante bien cuáles son los roles, cuáles son los caminos hacia la cualificación y las formas de poder adquirirla. Una cualificación esencial para todos los que integran el sector hostelero, ya que es un mercado en plena ebullición al que sólo los mejores podrán acceder. En este contexto, el consejero ha anunciado que la celebración del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, que tendrá lugar en 2015 y 2016, ha sido declarada acontecimiento de excepcional interés público. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento y durante los dos próximos años vamos a poder tener grandes oportunidades para potenciar el turismo y la gastronomía en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Una oportunidad que los 1.800 jóvenes que actualmente se forman en hostelería en la región no podrán desaprovechar.